El Teatro María Teresa en el barrio de la Capilla de Jesús en Guadalajara tiene historia, y no solo la que carga desde hace 100 años cuando recibía a sus primeros espectadores para después ser convertida en un galerón, una bodega que cayó recientemente en manos de Mauricio Sedeño y su familia y que luego de una gran inversión se prepara para ser casa de nueva cuenta de las artes escénicas. A una semana de inaugurarse, en marzo pasado, la pandemia obligó a cerrar las puertas del Teatro María Teresa antes de abrir, por lo que la posibilidad de dar la bienvenida al público se convirtió en un festival. Habla su directora administrativa, Lupita Ángel. Ahora, con la nueva noticia de que ya podemos abrir como espacio cultural al 25% del aforo, decidimos iniciar operaciones en el teatro con un festival de unipersonales llamado Monología, aquí en el Teatro María Teresa, que va a ser del 16 al 20 de octubre de 2020, que será lo que inaugurará el teatro formalmente, porque ahora no se permiten las inauguraciones ni ningún tipo de evento. Se decidió optar por los monólogos o unipersonales por la opción de distanciamiento social arriba del escenario, así como por la facilidad de disminuir la cantidad de personas encargadas de la producción. Asimismo, los directivos del teatro se preparan con las medidas de seguridad y prevención de contagios al interior del teatro. Hemos estado adaptando el espacio para que cumpla y para que vaya todavía más allá de lo solicitado por el gobierno del estado de Jalisco en temas de protocolo de seguridad sanitaria. Tenemos en la sala cuatro purificadores de aire con luz ultravioleta, que todo el tiempo van a estar continuamente limpiando el aire que se concentra ahí, que se respira. Tenemos también otro en Camerinos, para también limpiar toda el área de Camerinos, que es mucho más pequeña. Y bueno, pues todas las medidas y protocolos de seguridad para poder dar la bienvenida a los espectadores con la mejor confianza. La convocatoria para formar parte del Festival Monología se encuentra abierta en las redes sociales del Teatro María Teresa. Asimismo, el público podrá acceder a los boletos y cartelera a finales de septiembre. Es el primer festival de unipersonales en el estado. Van a poder ver unipersonales de cualquier parte al interior del estado, no solamente de Guadalajara o de la zona metropolitana. Va a haber diez espectáculos que vamos a seleccionar cuidadosamente. Se van a presentar uno por día, del 16 de octubre al 25 de octubre. Van a poder revisar ya los espectáculos seleccionados a partir del 23 de septiembre, que vamos a publicar los resultados en nuestras redes sociales. Y días posteriores van a poder adquirir ya los boletos en la plataforma de voyalteatro.com. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Alicia Presa.